Bueno chicos, otro día más con reseña. Hoy vamos a tener un invitado especial que es mi hijo por aquí gritando y corriendo, así que lo siento mucho, pero es lo que hay. Así que vamos a enseñar Batman Saga, bueno Batman Saga, esta es una parte de Batman Saga, de las Saga, Green Lantern Saga, Batman Saga, Flash Saga, que de momento llevan dos y... no, perdón, 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 llevan dos de nuevo a 52, continuando los del 6 y el 7, si no me equivoco, o el 5 y el 6, y luego la etapa nueva llevan 3, o sea, con Flash están haciendo... bueno, la etapa nueva va bien, la antigua, la de nuevo a 52, están haciendo lo que es Amurera, y esto es, digamos, que el Batman normal, ¿de acuerdo? La etapa de ahora de Batman, por entenderlo, luego está Detective Comics, y esto es, yo soy Gotham, ¿de acuerdo? La primera vez que vi Guión de Tom King, no sé si había leído algo de él, aquí también está Scott Snyder, nos lo ponen aquí mismo, que está Scott Snyder, no sé cuánta parte tiene él que ver, ¿de acuerdo? También tenemos a mi gato, bienvenido, Negri, pero bueno, he de decir que esto es del 2016, estamos en el 2020, bueno, han pasado 4 años, tampoco es tanto, yo me imagino que esto, que es etapa actual, que está sacando etapa actual, lo acabaremos de completar dentro de un par de años, así que, con calma, y reseño esto porque ha salido la quinta parte, que es la chapa, que siempre digo que me encanta, me gusta mucho la chapa, bueno, habéis visto el gato, ¿no? Y aquí está mi hijo, ahora os lo enseño. Y bueno, a mí me flipó mogollón cuando cogí esto, esto lo cogí porque había leído cosas de Batman, pero no había leído la parte de Renacimiento, ¿de acuerdo? Vale 20 euros, 20 euros, 200 páginas, 192 páginas, lo podéis comprar en la descripción, como siempre, tiene bastante extra, pero los... Sí, ahí está, los extras son portadas alternativas, sí, cariño, portadas alternativas, bueno, os las enseño, no hay spoilers, os enseño un poquito las portadas. Ah, son preciosas, me encanta el traje de Batman, me vuelve loco, por cierto, nos vamos a disfrazar de Batman estos carnavales. Por desgracia no he cogido el de Batman, el que vale 50 euros, porque he ido tarde y no me acababa de convencer, me hubiera gustado más el modelo, pero bueno, esta ya me he disfrazado un poco a lo loco, ya lo en el que viene veremos, las portadas son brutales, ¿eh? Son brutales, mirad, esta me encanta, esta portada, esta, me encanta. ¿Te acordáis ver un poquito el dibujo? Es bueno, el dibujo es muy bueno. Mirad, aquí a Thomas Wayne, a Bruce Wayne, haciendo aquí un poco loco. Y bueno, me flipo un mogollón, hay una parte, hay una parte del cómic, sobre todo, bueno, es el principio, os veis, aquí no hay spoilers y solo son seis grapas, esta etapa son seis grapas, entonces tampoco puedo contaros mucho, porque os destriparía, pero bueno, quiero enseñaros sobre una... Esto, bueno, yo soy Gotan, Gotan es un héroe, ¿vale? Aparte de Gotan City, fijaos, esta sería la portada del número uno, ¿vale? La portada del número uno, donde sale Gotan Gear y... Gotan y Gotan Gear. Creo que él es Gotan, solo no creo que sea Boy Gotan, no recuerdo bien. Porque hace tiempo que no... que leí esto, bueno, no hace tanto desde que salió, pero fijaos, fijaos este traje, qué guapo, ¿vale? Que este traje es brutal. Bueno, la historia me encantó, ¿de acuerdo? Que hay una parte, mirad, al principio, ¿vale? Que hay un avión que se va a estrellar y os cuento solo esto, esta parte de la grapa, ¿eh? No os voy a contar más. Y es una pena porque me gustaría que lo leyera y si yo deciros nada, que yo es un niño que ve a Batman, como, mira, está Batman ahí. Y Batman intenta salvar al avión, porque Batman es Batman. Y le dice, le dice... Es que le dice, Batman, te vas a morir. Dice, no importa, moriré en el avión porque hay que salvar a los habitantes, como sea, ¿no? Aquí, Batman, me da igual, no mueres, tío, eres Dios, ¿vale? Y aquí es la primera aparición de Gotan Gear y Gotan, ¿de acuerdo? Que antes de estrellarse el avión lo paran. Pero bueno, que Batman hubiera salido índem de esta situación, evidentemente es Batman, ¿vale? Batman ha luchado contra Superman, contra Aquaman, contra Iron Man, contra Thor. Ha luchado con personajes de Marvel, pero no sé con cuáles ahora mismo. Me leí el... hay varios crossover, me he leído uno, pero no recuerdo contra quién lucha Batman, la verdad. Pero bueno, que tampoco es... no es... no entra dentro de la saga, o sea, dentro de Batman lineal, así que da igual. Pero bueno, Batman lucha contra todos, Batman siempre ha ganado. O sea, Batman es el tío más peligroso que hay en DC. Lo dicen ellos... Ven, cariño. Lo dicen ellos, no lo digo yo, ayer mismo estuve leyendo un cómic donde lo volvieron a decir. Es más, lo decía Superman. ¿Superman o Wonder Woman? Pero claro, daros cuenta que Superman es Superman, o sea... Superman... Diles, hola... Hola... Superman es Superman, así, hola. Es... 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 es el... 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 el superhéroe, ¿vale? O sea, están los superhéroes y luego está el superhéroe, que es Superman. Y Superman dice que... que Batman es... super peligroso. Un tío, entre comillas, indestructible. Kriptonita, ¿vale? Entonces... Aquí es donde... donde... donde se ve que... otra vez... Batman con sus miedos, con... podemos, no podemos, en... Esto está bien, esto está mal... ¿Dónde está el tete? Déjale ahí te acabar, que explique esto a los suscriptores. ¿Vale? Vete a jugar con Negri. Y ahora estamos, ¿vale? No tarda nada, vete a jugar con Negri. Sí, hazme que correr por la ventaja. Y lo dicho... Eh... los... los... los pensamientos de Batman de siempre, ¿vale? Que... esto está bien, mal... Eh... merecéis el poder, no lo merecéis. Me tenéis que ayudar, os voy a... os voy a ayudar a que me ayudéis, pero no me fío de vosotros. O sea, no se fía de la Liga de la Justicia, se va a fiar de estos dos. Y esta historia... esta historia está muy bien. Este acto argumental, primero, está muy bien. Que luego te ponen en... en contexto de los demás, evidentemente. Bueno, lógico, ¿no? Pero... lo primero, lo primero. Pero está muy bien hilado todo. Porque hay series que lees y que no están nada bien hiladas. Que te da igual haberte leído lo anterior, no haberte lo leído. En este caso, toda la... la... la saga de Tolkien, que voy leyendo hasta ahora. Que me he leído... Un poco... un poco más de la mitad. Brutal, ¿vale? Brutal. O sea... Brutal. De verdad que es algo que merece la pena, que si puedes cogerlo... O tienes pensado cogerlo... Cógelo, ¿verdad? Cógelo porque es algo que te va a gustar. Y aparte... coño, me gustan porque son tomos bonitos. Hola. Yo tengo aquí cosas muy feas. Y voy a coger más cosas feas por... por... por precio. Cosas antiguas. Las cosas de la estantería y me hacen bonito. Esto, aparte de... de... de que es la historia brutal, hace bonito. Yo sí que es verdad que hubiera quitado los... los extras, las portadas alternativas y tres hojitas más que hay de bocetos. Las hubiera quitado para... para quitar tres euros. La verdad, incluso los haría tapa blanda por quitar cinco euros. Perdonad por vuestros oídos porque estaréis sufriendo. ¿Verdad, cariño? ¿Le vais a sufrir? Hola, chicos. Yo soy de esas personas que quitaría cosas simplemente por el hecho de... de precio. Si es verdad... que si compras las seis grapas... te sale más barato. Porque las grapas de Batman son de dos euros con veinte, si no me equivoco. Igual... estas grapas igual van a tener tres euros. Si valen tres euros ya no te sale tan económico. Pero bueno, las grapas de... suelen ser dos veinte. Quiero decir que tú coges una grapa de Green Lantern, una grapa de Superman son tres cincuenta. De Flash no recuerdo. De Flash andan... depende, depende. Claro, de veces que ya sabéis que son el especial, la grapa doble de no sé qué. Pero bueno, saldría parecido. Pero yo sí que haría tapas blandas, sobre todo los que somos coleccionistas de cómic. Y ya me haría un omnibus. Un omnibus de las etapas ya más tochas y algo más, entre comillas, guapo y... Entre comillas económico. O sea, un omnibus de cincuenta euros. O sea que, joder, el bot es que nos la lia a bolga siempre con todo. Pero bueno, que aún así, a mí no me duele gastarme veinte euros en este tipo de material, ¿eh? Agradecería, por ejemplo, hoy tengo que ir a cogerme lo nuevo de X-Men. Y ha salido el martes el siguiente, que es el de la chapa. Que ya he dicho varias veces que lo tengo. Que vale quince euros dieciséis. Quince con algo. Que, bueno... Quince euritos. No me importa gastármelo, porque al final el formato es bonito. No está guay y... Y tal. Pero bueno, que siempre que podamos ahorrar dinero está bien. No me lío más con este tema del dinero, porque no va a ningún lado. Y gracias por ver los vídeos, chicos. Espero que si os gusta el canal y os gusta mi hijo, os suscribáis. Espero que no os hayan dolido mucho los oídos. Pero es que esta tarde igual no puedo grabar y he querido grabar por la mañana. Que no se logra por la mañana por eso. Porque está Iker aquí y a mí no me molesta. Porque a mí Iker, que está aquí gritando, jugando y detrás del gato y el gato corriendo. Pues bueno, pues es parte de nuestro día a día y para mí es precioso. Es la hostia. Y mientras me rompe cosas, para mí es precioso. Y tenemos suerte de que no estamos viendo los dibujos. Los he silenciado un segundito y no está jugando con los coches. Porque si no, estaría subiendo las canciones de todos sus coches. Pero bueno, que nada. Que gracias por verme. Ya sé que me lío mucho. Me encantan los cómics y me gusta mucho hablar con vosotros. Sobre todo el cómic. Si queréis alguna reseña que no haya hecho o que pueda hacer, me lo decís. Y nos vemos como siempre chicos en el próximo vídeo.